hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo del mes de diciembre otro vídeo pues festivo por así decirlo y este en este momento no sé cuántos vídeos llevo pero quiero subir más vídeos en diciembre común un regalo digamos que para ustedes y siempre trato durante digamos que ciertas fechas subir vídeos relacionados con el tema relacionados con esa fecha con esa festividad por así decirlo y dije que puedo subirles pues que tenga que ver digamos al menos un videíto que tenga que ver con la navidad o el año nuevo o el festejo digamos que de estas fechas y dije por qué no subirles como bueno tengo una lista de cinco cosas así que cinco reglas por así decirlo que no hay que romper por así decirlo si alguien de este pues algún conocido amigo o bueno quien sea este que sea lituano obviamente les invita a su casa a festejar justo la navidad o el año nuevo cuáles son esas cinco digamos que reglas que al menos yo no les recomiendo romper por así decirlo no es que sea el fin del mundo pero bueno son reglas sociales que existen digamos que en el lituania y pues si les gustaría saber cuáles son obviamente quieren saber este vídeo bueno si ustedes me ven o ven mis vídeos más bien desde hace un rato yo creo que si no todo la mayoría de las cosas ya las habrán escuchado en otros vídeos porque hay otros vídeos como de ciertos temas donde ya he mencionado al menos algunas de esas cosas así que no será ninguna novedad también puede que esto se lo haya pues comentado otra persona otro lituano o bueno otro extranjero que conoce lituania ha ido a lituania tal vez por un tiempo más largo digamos así y le tocó pues seguir esas reglas a reglas sociales yo digo que este cualquier sociedad tiene sus reglas y uno cuando crece en esa sociedad las va aprendiendo y a uno no se le hace algo raro se hace algo pues es algo natural es parte de su vida en ese lugar en ese país pero cuando uno es extranjero en otro país obviamente si no te dicen si no te avisan por así decirlo o si tú no buscas la información en internet en este caso pues no hay forma de saber de que no debes de hacer esto o debes de hacerlo o sea así de esta manera digamos así y lo que es normal y común en un lugar no necesariamente es normal y común en otro lugar este se puede tomar tal vez de otra manera por así decirlo y pues yo creo que no uno no solamente tiene que aprender pues el vocabulario digamos así o la historia del país sino que pues el comportamiento el cómo pues sí comportarse en esa sociedad digamos así y pues las festividades pues son una o sea forman una parte de nuestra vida y aunque esas reglas se las subo reglas digo entre comillas en ahora en diciembre obviamente aplican en cualquier festividad sea navidad sea año nuevo sea un aniversario sea un cumpleaños sea básicamente yo diría que cualquier fiesta o festividad aplica no simplemente pues me pareció un buen momento para platicar sobre esto no y bueno entonces a la primera regla que no deberían de romper realmente son cinco cosas que no deben de hacer digamos así digo nadie les va a cortar la cabeza pero no digamos que deberían de evitar esas cosas entonces a la primera es llegar tarde en lituania realmente en general los lituanos somos a gente puntual tal vez no más puntual que no sé los alemanes que pues son famosos por ser puntuales pero sí somos una nación bastante puntual digamos así y la puntualidad aplica a las fiestas digamos así a las reuniones que que nos invitan sea nuestra familia sean amigos este sean de reuniones por ejemplo tal vez de trabajo podría ser este una reunión este de navidad en este caso por ejemplo festeja para festejar la navidad entonces no importa realmente hay que ser puntuales en el lituania bueno tratar de hacerlo digamos así si se les cruza pues algo en el camino digamos así y de repente ven que ya no llegan a la hora que quedaron tal vez no sé a las 12 era la comida o a las 7 era la cena y ya no pueden llegar a esa hora pues es mejor avisarle a la persona o las personas que que los invitaron a esa comida o cena esa fiesta de esta festividad digamos así a esa reunión para no quedar mal digamos así porque aquí en méxico y este ustedes me dirán cómo es en otros países de dónde son ustedes es muy normal llegar una hora o incluso dos horas más tarde de la hora indicada y aún así habrá todavía comida habrá bebida habrá bailes habrá de todo y en lituania realmente si se indica que es a las dos a las dos normalmente la gente ya está comiendo digamos así así que de preferencia incluso tiene que llegar un poquito antes digamos así para que pues no se queden posicionada por así decirlo con los platos vacíos otra cosa otra regla muy importante que sé que en algún vídeo se la mencioné pero digo hay mucha gente nueva este o gente que se ha suscrito últimamente y obviamente no han visto todos mis vídeos entonces otra regla muy importante en lituania y eso no importa sea fiesta o no pero bueno si alguien los invita a su casa nunca entrar o caminar o sea con zapatos no es decir cuando lleguen a la casa de quien sea o bueno al menos que sea un salón de fiesta y todo eso había obviamente y no se van a quitar los zapatos digamos así pero si es una casa esté a la que los invitaron o no a festejar la navidad por ejemplo al llegar se tienen que quitar los zapatos realmente es muy mal visto si alguien entra y este y sigue no con los zapatos puestos hasta el salón la cocina o donde sea digamos así y este entonces si de preferencia quédense los zapatos no les puedo decir el por qué simplemente uno crece con esa regla en lituania pero yo creo que las razones son como muy simples es como por higiene que no andamos con zapatos en la casa porque en lituania el clima muchas veces incluyendo el invierno no es como muy para estar caminando con los mismos zapatos afuera y adentro porque llueve porque cae la nieve entonces los zapatos si están muy sucios y imagínense si alguien tiene una alfombra todavía o alfombras en su casa pues cómo van a quedar esas alfombras no digamos así entonces si de preferencia traten de no olvidar esa regla porque sé que en muchos países al menos no sé si en todos pero muchos países de américa latina este no aplica esa regla ustedes andan con los mismos zapatos mucha gente anda con los mismos zapatos afuera y dentro digamos así así que bueno en lituania este sí tienen que recordar que se tiene que quitar los zapatos al entrar a una casa la tercera regla digo entre comillas son reglas pero finalmente si son reglas no sociales de convivencia entre la gente es no llegar con las manos vacías a la casa a la que los invitaron sea para festejar la navidad o el año nuevo sea para un cumpleaños o para simplemente una comida o cena no importa realmente no llegar con las manos vacías y será que son no han sido mis experiencias digamos así pero en méxico no es o sea si la gente de repente si digo no toda la gente vaya o sea tantos millones que viven aquí obviamente a cada persona es un mundo pero digamos este no no les metes como mal visto tal vez si llegas con las manos vacías a la casa pues de la persona o las personas que te invitaron y este y la verdad es que sí o sea para mí ha sido como un choque cultural porque el lituania es como que al revés no o sea que llegues al menos que llegues pues básicamente de que estoy pasando por aquí estoy cerca de tu casa puedo pasar y llegues con las manos vacías no pero aún así mucha gente si hay una tienda cerca de la casa de esa persona este tratan o sea de entrar y comprar así sean unas galletitas o algo así porque me refiero que no tienen que llevar grandes cosas no sea pero si un pastelito unas galletitas una botella de vino tal vez si se da o sea la ocasión es apta para eso por así decirlo obviamente si hablamos de la navidad y todo eso y ustedes a lo mejor quedaron con sus amigos o compañeros tal vez de trabajo de que van a hacer un intercambio de regalos pues obviamente llevan el regalo verdad pero los regalos es como aparte no me refiero que normalmente lituania tratamos este o solemos llevar algo a la casa o para las personas la persona que vamos a visitar no importa durante qué temporada o cuál sea la razón entonces puede ser pues digo galletas fruta este un pastelito unos chocolates una botella de vino digo si es pues la ocasión es apta para eso digamos así obviamente si van tal vez no más así de paso pues a lo mejor no van a llevar bebidas alcohólicas digamos así este y más tal vez bebidas alcohólicas es algo más común entre cierta generación digamos así yo pensaría bueno esta es mi idea digamos así pero si traten de llevar aunque sea algo a la casa a la que van y también este me parece que hay esa diferencia porque está haciendo mi experiencia que en méxico muchas veces si llevas tu algo ese algo se queda en la casa digamos que de la persona obviamente se tiene que quedar ahí pero a lo que me refiero es que lituania normalmente ojo a lo mejor no todos pero normalmente la gente lo que tú trajiste es lo que también van a poner en la mesa o sea aparte de las cosas que la gente tenga digamos así en su casa si tú llevaste un pastelito lo van a poner en la mesa para que entre todos lo prueben si tú no quieres comerlo está bien no pero o sea si lo ponen y mi experiencia es que en méxico no todos lo hacen o sea muchas veces lo que tú llevas se queda ahí y ni siquiera lo probaste otra cosa que bueno tiene que ver con el tercer apunto digamos así con eso de no llegar con las manos vacías se lo mencionó como si fuera 3.1 por así decirlo pero quiero mencionarles este apunto porque este en navidad también o en año nuevo se puede dar pues esa esa oportunidad posibilidad o razón digamos así que me refiero llevar flores que tal si conocen a alguien que cumple años justo el 25 de diciembre o el 31 digamos que de de diciembre o el primero de enero no y van a festejar el año nuevo digamos con esa persona y pues a lo mejor dicen pues sería un bonito detalle llevarle flores aparte de llevar tal vez el regalo o llevar unos chocolates o algo así o bueno si no es la temporada navideña tal vez van a un cumpleaños normalmente solemos llevarle flores a la persona aparte del regalo que le vamos a entregar entonces con las flores también tengo un vídeo de esto así que no me voy a extender mucho pero bueno no un vídeo completo sobre esto pero digamos que la principal regla es a comprar flores que no sean en pares es decir si van a comprar flores que no sea una este un arreglo digamos así o sea que tiene varias cosas varias flores pero si van a comprar por decir rosas nunca lleven no sé cuatro o seis u ocho o diez digamos así al menos pues obviamente que no sea alguien cumpla 20 años y quieren llevarle a esa persona 20 rosas o 20 tulipanes o lo que sea verdad o sea si esta sea la idea digamos así pero si este si simplemente quieren llevarle a la persona pues unas cuantas flores siempre tienen que ser ser nones es decir 1 3 este 5 11 15 etcétera etcétera porque los números pares de flores en lituania pues de regla digamos así se llevan solamente al panteón y bueno como última regla digamos así de nuestras convivencias sociales en el lituania entre la gente es que aunque tú festejes algo en la en tu casa no por ejemplo la navidad muchas veces este bueno la la noche buena en lituania es más importante digamos que la navidad entonces la noche buena se festeja pues en la noche obviamente la cena y normalmente es algo muy familiar ojo no quiere decir que no los puedan invitar obviamente si si son amigos algo así saben que van a estar solos en esas fechas en su departamento en su hotel o donde sea que se estén quedando obviamente es posible que los inviten a su casa no a pasar la noche buena con la familia de esa persona o esas personas entonces y aunque digo se festeje o se cene en la casa digamos así normalmente y yo creo que lo escuché lo vi leí de hecho no hace mucho me parece que creo que sí si no me estoy equivocando una chica venezolana que que vive en en lituania creo que lo comentó en su instagram o algo así que se le hacía raro al principio este creo que vive o su esposo es lituano no me acuerdo porque hay dos chicas que que sigo entonces este se le hacía como extraño de que la gente se cambiara se pusiera a ropa como más menos casual por así decirlo se pusiera ropa más bonita solamente para cenar o sea no van a salir a ningún lado no van a ir a la calle no van a visitar a nadie digamos así después de cenar o bueno a los vecinos o quien sea que vayan a visitar no van a cenar en familia no se van a cenar con esas 35 días personas pero normalmente se cambian y se ponen ropa más bonita más como apta para la ocasión más festiva o sea no quiere decir que se pongan vestidos así sumamente o sea como con perlas yo que sé con brillitos no pero algo que a lo mejor no se ponen todos los días sino que se lo ponen pues justo para tal vez un cumpleaños o un no sé una cena navideña digamos así así que no se sorprendan que la gente se cambie solamente para ese ratito una dos o tres horas de convivio digamos así así que traten de no llegar con ropa pues muy sencilla digamos así con una playerita o algo así obviamente si son turistas o algo así no van a llevar la ropa muy bonita digamos así pero pues traten algo al menos que se vea tal vez menos casual en méxico yo he notado que mucha gente sea navidad o sea algún otro festejo muchas veces no se esfuerzan digamos así al menos que sea como en un salón o algo así pero si es en la casa de uno yo antes como pues si me esforzaba un poquito más para arreglarme en ese aspecto digamos así y veo que pues no están con con este con playeras con jeans digamos así y el lituania es como que no no es que sea mal visto pero si normalmente tratamos de este vestirnos un poquito más bonito digamos así para un cumpleaños tal vez no tiene que ser en un salón digo este o una cumpleaños así como un cumpleaños 30 o 50 años por ejemplo algo así muy grande no entonces este puede ser en tu casa y aún así la gente se esfuerza no se esfuerza de peinarse bonito de ponerse de los accesorios de ponerse una camisa tal vez más bonita o sea no estar como con playera y con jeans digamos así así que también pues tengan en cuenta pues esa regla digamos así cuando vayan a la casa de pues algún amigo digamos así a festejar la navidad o pues a festejar alguna otra pues a otra ocasión digamos así otro otro festejo y pues nada hasta aquí este videíto ahora es que se hizo un poquito más largo de lo que yo esperaba pero bueno o bueno planeaba en mi cabeza verdad pero siempre trato de explicarles las cosas de la mejor forma posible de darles como ejemplos para que no se quedan con alguna duda pero bueno aún así si tienen todavía preguntas o dudas pues siempre me las pueden dejar debajo de este video y como siempre les pido que ustedes me dejan saber cómo es en sus países o en sus casas y por ejemplo ustedes son mexicanos porque luego también hay gente que me dice bueno pero es que esto no es cierto es que yo no lo hago sí pero hablamos en general yo como siempre digo no puedo hablar sobre 100 millones de personas que viven en méxico más de 100 millones no y de tres o dos millones y medio de personas que viven en lituania porque obviamente cada persona va a tener sus costumbres o cada familia va a tener sus costumbres pero tengo que transmitirles de alguna manera pues nuestras costumbres nuestra forma de convivir o vivir digamos así en lituania para que no no sé no estén como que no queden en ese shock cultural tal vez este para que estén como que pues medio preparados digamos así para este tipo de situaciones o ocasiones digamos así así que sí me gustaría saber cómo es en en por ejemplo en perú en venezuela en colombia en argentina en españa no en estados unidos o sea en el país donde estén o de donde sean ustedes así que me gustaría leerlos y nada pues les deseo muy felices fiestas se me cuidan muchísimo les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video bye bye